qué tal amigos pues hoy toca story time así es les voy a platicar que hace poco se me acaba de doblar el diferencial del pick up hace poco que fui a las dunas en el pick up en uno de los últimos vídeos que hicimos en las dunas que fue de una reunión de travesilleros de los travesilleros iniciadores de las travesías bueno pues en ese vídeo pues fuimos a las dunas y me fui en el pick up se me hizo fácil dije vamos en el pick up que acabamos que va a ser aquí cerquita pero pues ya saben cómo se pone uno se emociona y pues llegamos a la reina y dije pues le voy a dar aquí a la reina pues ya he subido el pick up ya es algo que el pick up ha hecho sin ningún problema no sabemos que que la power boost sube la reina machine y pues llegamos y se me antojó darle no era una subida tan ordinaria que ni siquiera ni siquiera me ni siquiera puse las cámaras para grabar iba con mi sobrino y le dije ven para que súbete para que sienta cómo se siente aquí subir la reina del cindurón y vamos y cuando iba a subir me acerqué a la parte de abajo de la reina porque andaba checando el terreno porque ustedes saben que las dunas cambian con el viento constantemente de las dunas cambian hasta de un día para otro puede ser diferente entonces pues fui a sumarme y si de hecho había unos ligeros vados ahí no que se forman a veces se forman por los mismos carros a veces por el viento entonces según yo pues le saqué la vuelta a lo feo y miré por una parte que dijera por aquí por aquí está bien y cuál bien amigos nombre de un fregazón o sea que la reina está así cuando se va a subir la reina primero hay que bajar y luego subir muy parecido a lo que es el hoyo el culito pero no tan pronunciado pero también es bajada y subida entonces en la bajada justo antes de que empezara a subir había como un brinco los brinque y en la mera subida pegué bien machín así o sea pego primero enfrente y luego atrás y pegué un fregazón así a la madre y no más pues se sintió el 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 trancazo no no se oyó que tronara nada no más pues el el ruido normal de un golpe de esos pero digo yo no sentí que se quebrara algo no sé ustedes saben cuando ustedes pegan y que se quiebra algo pues luego luego soy un fierro no algo que se quebra no no se sintió nada no sé que no y no escuché que se quebrara nada y le seguí dando y obviamente que pues no subí porque primero por el fregazón me asusté y luego le pisé y se pierde la vía de lo que ustedes quieran pues no subí y lo primero que hice pues fue regresarme y a ver qué onda no de hecho creo que bajé y como no escuché que estuviera algo pegando que algo se hubiera quebrado o algo le volvía a dar por otra parte y ya subí subió la reina ya bajé y ahora sí a ver que le había pasado al picar y me asomé enfrente y pues nada me fui con enfrente no más la trae un skid plate y el skid plate quedó aplastado no del fregazón que dio cuando cayó así de frente entonces pues ya dije no no le pasó nada al picar fue el sustillo ahí que dijera algo se quebró pero no no se quebró en ese momento esto no me había dado cuenta de nada y seguimos el día seguimos el día eso fui llegando a ella la reina seguimos el día y nos fuimos nos fuimos a otra de una que se llama la cruz del gitano subimos allá nos anduvimos paseando total de que sería pues yo me estuve paseando muy muy a gusto en el picar no sentí que fallara nada ya cuando llegué a san luis ya cuando llegué a mi casa al siguiente día cuando regresé de ir a dejar a las niñas a la escuela pues ya miré el picado allá lo tengo hasta el fondo de la cochera y ya me fijé y miré las llantas así me subí algo pensaba que era una llanta que estaba me había subido algún ladrillo o algo en la cochera estaba pisando algo y que se miraba la llanta así ya después de una revisión más minuciosa dije se dobló el diferencial y ni siquiera me preocupé por revisar atrás porque pues enfrente fue donde se sintió más gacho pero es que el picado hace esto pegó así y luego así entonces pegó así papás y ya dije no se dobló el diferencial y ya me asomé bien y sí o sea se miraba el diferencial ligeramente así pero se notaba mucho en las llantas así se miraban abiertas ahorita les voy a poner aquí una foto donde se miraba ahí las llantas abiertas y dije no pues ni pedo y bueno pues dije bueno pues no hay otra más que cambiarlo el diferencial y ahora sí pues a investigar cuánto me iba a costar el diferencial primero busqué pues obviamente que no había ninguna opción para encontrar ese diferencial usado tendría que ser nuevo el picado es muy nuevo saludo amor pues ya me metí al internet y rápidamente me di cuenta que no lo iba a encontrar usado ese diferencial pero tenía la opción de comprar solamente lo que es el housing lo que se había doblado el housing es la pura parte de fierro de afuera como el cascarón del diferencial o sea no tenía que comprar los ejes y la pelota y la relación de todo eso estaba bien pues estaba completo según yo entonces pues ya le hablé a un amigo un amigo que tiene un taller y le dije sabes que mira pasó esto se me robó el diferencial y pues necesitamos encargar uno para cambiarlo y ya el diferencial llegó rápido llegó como en dos tres días ya estaba el diferencial o sea el housing ya estaba ahí llegó de volada pero en el tiempo que duró en llegar pues yo también me quedé pensando y dije se lo voy a volver a poner otra vez igual y qué tal si vuelvo a ir otra vez a las dunas y me vuelve a pasar lo mismo según yo ese picado es para andar entrando a las dunas no pero pues ya ven lo que sucedió o sea de repente se me antoja ir a las dunas o hacer algo y pues el picado está también con suspensión y todo para andar allá entonces como que decía yo bueno sí o no y total de que le dije a mi amigo sabes que antes de poner el diferencial ese antes de poner ese housing le vamos a poner un refuerzo se les pone a veces un tirante a los diferenciales para que no se vuelvan a doblar mi idea era ponerle un pequeño refuerzo algo leve o sea no quería algo muy extremo entonces ya cuando llegó el diferencial le mandamos a poner un refuerzo con otro amigo que tengo aquí aquí tenemos el diferencial nuevo este pues se tuvo que encargar directamente a la agencia no hay usados de esta madre todavía es muy nuevo este diferencial y pues aquí está el refuerzo que le van a poner así es como va quedando esto va a ser para que no vuelva a suceder lo mismo así es como va quedando hace falta que le den una pulida y le den su terminación falta terminar de rellenar aquí y esto va a ir al horno y vamos a ver cómo va a quedar un rato más bueno amigos aquí está ya está terminado el diferencial ya lo acabamos de pintar ahí está como se ve parece de verdad no solo si va a quedar reforzado por si se me antoja ir otra vez a las lomas que no vaya a suceder otra vez lo mismo ya estamos aquí en el taller y están a punto de meterle mecanicubes pues ya que me entregan el diferencial ya listo no pero que creen amigos pues ya lo vieron no ya vieron el diferencial como quedó ya está pintadito ya está listo pues que llegó el taller y ahora le aquí está pongan pongan el diferencial pues no tomamos en cuenta un espacio donde se agarran los muelles no visualizamos bien los tirantes que llegan hasta la parte de abajo que agarran bien el housing donde agarran los muelles aquí les voy a enseñar bien esta parte de aquí fue la que no tomamos en cuenta el refuerzo lo hicimos demasiado largo y entonces aquí no y aquí no podíamos poner las abrazaderas porque pues no nos daba espacio y pues otra vez amigos regresamos el diferencial a rectificar esa parte de ahí ya que se recortara el refuerzo para que pudieran alcanzar las los brackets otro día y medio en el taller haciendo la modificación y así no así fue como quedó miren aquí está como ya me lo rectificaron y va para atrás ahí va otra vez entonces cuando ya estaba un diferencial viejo el que estaba doblado pues que no podía ni siquiera sacar los ejes pues resulta que también estaban chuecos los ejes se alcanzaron a doblar un poco yo pensaba que pues no no se habían alcanzado a doblar entonces tuvimos que mandar a rectificar los ejes se mandaron al torno y se rectificaron y ya se volvieron a enderezar otros dos días ahí rectificando los ejes para ahora sí ya meter los ejes rectificados en el housing nuevo lo bueno que el housing ya venía con los con los ratenes de los ejes ya venían nuevos y ya la parte de la la parte de la bola donde está la relación donde está la corona y el piñón pues eso salió perfecto estaba todo limpiecito y ahí nos dimos cuenta que el pica trae relación 373 la verdad cuando mire la relación 373 y con razón jala tan perro el pica 373 el pica pues nunca me imaginé que pueda tener relación 373 unas relaciones una de las mejores relaciones para para andar en la arena la verdad y con la transmisión de 10 cambios pues con razón el pica se mueve bien machina las dunas total de que pues ya con los ejes rectificados el housing ya también listo para ponerse se pusieron los ejes y ahora si va para arriba el diferencial ya completo con sus ejes rectificados los ratenes nuevos el ratén del piñón no lo traía entonces se lo compró nuevo también le pusimos su ratén nuevo y todo listo se puso ya está bien el resultado final qué opinan ustedes cómo se mira a mí me gusta la verdad cómo se ve más roda el picado se mira más rudo se mira más preparado para lo probado ahora sí esperamos nunca tener que calar si sirvió este refuerzo si sirve pero ahí está ahí está así quedó y bueno amigos pues el chiste citó cuánto creen que salió morta parte de los oídos pero salió como en dos mil dólares el chiste si así es como unos 38 mil pesos mexicanos pero pues son gajes del oficio amigos uno no quisiera que pasaran estas cosas son accidentes cosas extraordinarias y pues ya está listo el pica por si llegara a suceder otra cosa porque ya no vuelva a dañarse el diferencial así pero les haya gustado el vídeo espero pero que hayan aprendido qué es lo que puede suceder en las dunas con los brincos y si van a andar en este cotorreo pues yo les recomiendo que refuercen sus diferenciales para que no les vaya a pasar lo mismo sale más barato poner refuerzos que hacer todo este show muchas gracias y ahí nos vamos a estar guachando yo